No es que no está en mis manos, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Perdona si te gozo todo, perdona si te digo mi adiós. ¿Cómo decirle que le hago? Ay, ¿cómo decirle que le hago si me ha preguntado? Yo le dije que no te quiero, yo le dije que no te quiero. Soy honesta con ella y conmigo, ella la quiero, yo le dije que no, pero si tú quieres veremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado, ya no te amo, me enamoré. De un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta, es que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Ya pensaré que lloré como nunca, allí seguía de ti enamorado. Luego que fuiste y te regresaba, no me dijiste y sin más nada, porque lo sé, pero fue así, así fue. Soy honesta, es que no te quiero, yo le dije que no te quiero. Ay, me propuse no hablarte y no perdí. Y hoy que he vuelto, ya ves que no hay nada. Yo ya me lo encuentro, no tengo gente, ya no te amo. Hoy me enamoré de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar. Yo me enamoré de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino. Ya no te hagas Y le hagas más daño Ya no Muchas gracias, bienvenidos Gracias Adiós Adiós Muchas gracias, bienvenidos Gracias, bienvenidos